Y bien, esto es un recorrido más profesional, por así decirlo, a diferencia del en vivo que estaba haciendo ya que no tenía buena calidad. Esto es Bitdefender, antivirus, firewall y todo en uno, que por cierto, según esto, está rankeado como el número uno. Esto es Natural English, más o menos todo lo que te vas a encontrar dentro del evento es esto. Esto es solución para revivir celulares mojados, fácil lo han visto en Tecnonauta, es una solución química que más o menos es esta. Por eso su nombre. Se supone que tienes que remojarlo, bueno, meter en una solución química dentro de una cajita y tu celular de lo que estaba mojado va a revivir. Esto es Entel, bueno, tiene cargadores, que siempre Entel tiene cargadores, este paso va a ocupar el lugar del norte, de Luz del Sur. En todo lugar que vea Entel siempre tiene cargadores. EasyTaxi. Digiflow. Factura Electrónica. A ver, vamos acá, vamos acá. Estoy recorriendo todo para que el que esté interesado pueda venir o algo. Esto es Fujitsu. Grupo Aventura. Para imprimir y esas cosas. Sextra. Complemento ideal para servidores de correo electrónico. Simbra. Backup Mobile Power Store Admin Chat. Final Cut. Cambiemos la manera de construir. Y eso es en cuanto al primer lado de Spotik. Así que vamos al otro lado. Por cierto, también si se han interesado por la Gcam. Estoy grabando con la Xiaomi Gcam. Que, por cierto, es muy colorida. A diferencia de la Sony Action Cam que normalmente utilizo. Pero esta tiene... Bueno, es cuadrada. Así que puedo ponerla en cualquier lugar teóricamente. Este es en cuanto a GB Proyectos. También he hecho acá el en vivo. Así que es una idea. Esto no me da la idea de que podría ser. Solución Wi-Fi. Podría ser. O tal vez es más empresarial. Waltech. Ustedes pueden ir investigando de qué cosa más o menos se trata cada empresa. Waltech. Servicios Cognitivos. Ahí es que dice. Soluciones de colaboración. Soluciones de flujo documental. Soluciones de integración. Soluciones de cloud y movilidad. Soluciones de cloud y movilidad. En cuanto a World Class. Acá también Hop Now. Un elefantito. Para que pueda realizar en realidad virtual. AR. Que por cierto, veo personas curiosas con eso. No es tanto una tecnología moderna. Pero al menos parece que se llaman la atención con eso. Esto es la cuanta gestión de varios restaurantes. También supongo que es algo de facturas. Porque creo que todo el evento ahora es de facturas. El año pasado era impresoras 3D. Ahora es pura facturas. Acá todavía no se instala. Acá Blué Caribú. Sabemos que tu empresa puede ver ese internet. También Google Partner. También busca vender más. Más es para venta. En cuanto a diplomados. Bueno, curioso. Edu. Módulos de cerraría. Matrícula. Evaluaciones. Pedagogía. Más educativo esto. Muy bien, muy bien. Acá está, como dije, a las peruanas. También. Interesante. Fiberlux. Es muy conocida esta empresa. Sobre todo porque brinda soluciones de fibra óptica dedicada. Y según parece que tienen todo el Perú. Según ese mapita que está al fondo. Tendrá más que la red de fibra óptica dorsal del Perú. O estará alquilando esa red. Posiblemente es eso. Technology Solution Company. Tampoco hay ni un alma. Tan solo el cable. Besold. Una propuesta diferente. Supongo que es más para. Intercomunicadores. Ese tipo de cosas. Bueno, seguridad por IP. Falta este lado. Security también. Seguridad. Acá también. Brillan por su ausencia. Pero al menos sería un cable. Si quieres internet. Vienes y te conectas con el cable de Ethernet. Otra vez. Fibra óptica. Cableado. Muy parecido a Fiberlux. Por cierto. Creo que era Fiberlux. Ya bueno. Este es el segundo espacio. El video creo que va a ir tal cual. Me ahorro la edición. Y lo lanzo. Para que. En caso deseen saber. Sobre el contenido. Bueno. Lo que está ahorita en Spotting. Y no vengan a perder tanto tiempo. Y este tipo de cosas. Por cierto. Estoy con. Estoy bajando la batería. Porque el wifi está prendido en la cámara. Innovation Makers. Que. Algo de financiero supongo. Seguridad y vigilancia inteligente. Sorobanza. Libros interactivos. Muy. Muy curioso. Este robotito que tiene. Es controlado mediante aplicación. Y según lo que han dicho. Es que se puede programar también mediante su aplicación. Bueno. Como dicen. De tres a ocho años. Más o menos. Y soluciones también acá. Bueno. No sé por qué no agarran y se quedan ahí. Pero. No importa. Es toda una empresa. Que tiene estas cosas. El robotito. Es muy interesante. Y dicen que se puede utilizar. Bueno. Pueden utilizar niños de tres a ocho años. Esto es. Realidad virtual creo. Sí. Realidad virtual. Te dan como las cardboards de Google. Para que las pruebes. Tiene. Realidad virtual. Educación. Tours virtuales. Un curioso en realidad la empresa. Otra vez. Otra fibra óptica. Bueno. Este es más. Para cablear. Este tipo de cosas. No es tanto. Como. Servicio. Como Fiberlux. Smart English. Optical Network. También telefonía por empresas. Internet dedicado. Pero no le dan tanta pola. Como Fiberlux. Toulouse. Urbano. Y para terminar. Es. Bitrix 24. Que está solito. Que es. Su compañía unida. Internet. Y este tipo de cosas. Tiene descuentos. A ver. Esperen. Antes de terminar. Voy a girar. Porque. Hay un tablón de descuentos. En esa empresa. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es en cuanto a. Bitrix 24 Cloud. 3 meses. 6% de descuento. 12. 24. 36% de descuento. La verse. Desde. 999. Dólares. Precio especial. Y después de eso. Va con descuento. Cada uno. Así que es esto. No es tan completo. Como anteriores ediciones. Vuelvo a decir. Y obviamente. Las conferencias. Que van a dar. Cada empresa. Supongo. Dentro de. Esta edición. 2017. Que por cierto. Está muy comprimida. A ver. Vamos a. Bueno. El video va a ir tal cual. Me voy a ahorrar la edición. Me voy a ahorrar todo. Solo cortar la parte del inicio. Porque el inicio. Creo que estaba enfocando el piso. Muchas gracias por este video. Y espero que se suba rápido. Para que puedan. Estar viéndolo. Si es que están interesados. El evento corre. Desde el 17. 18. 19. Tres días. Del día sábado. Y ya estamos. Jueves. Muchas gracias.